Una pantera ruge en la provincia de Morona, Santiago. Se trata del ex campeón amazónico, Milton, la pantera yurank, un deportista de la nacionalidad shuar, oriundo de la comunidad yurank, ubicado a pocos minutos de la ciudad de Macas. Para saber más de su trayectoria, emprendimos un recorrido hacia la comunidad yurank, donde nació este humilde deportista del boxeo. Llegamos a su domicilio donde vive junto a su esposa y su hijo. Milton, la pantera yurank, nos cuenta desde cuándo nace el sueño de ser boxeador. La idea mía nace de ser boxeador a través de mi familia, de mis primos, que son ex boxeadores. Una vez me agarré acompañarle de curiosidad a mis primos, como Jesús Yurán, Luis Yurán. Ellos me dijeron, vamos a Macas, vamos a entrenar boxeo. Hay otros que entrenaban lucha. Entonces, me emocionó irnos. Voy al estadio Tito Navarrete. Recorrí más o menos entre horas, una o dos de la tarde. Iba recorriendo, escogiendo las disciplinas porque al estadio Tito Navarrete hay por escuelas las disciplinas. Allá apenas tenía mis once añitos. Entonces, llego a esa escuela de boxeo cuando justamente llego en un momento que ya estaban haciendo el tope los boxeadores. Entonces, empecé a entrenar constantemente, constantemente. Así, así fue mi trayectoria. Y a los oponentes que me pegaron cuando inicié, ya les empecé yo a pegarlos. Entonces, salió todo al contrario. Pero bueno, así más o menos ha empezado mi trayectoria en el ámbito de boxeo. Ni la pandemia lo detuvo de su entrenamiento. La vía de ingreso a su comunidad y el patio de su casa se han convertido en su campo de entrenamiento. Durante la pandemia, esto ha sido mi gimnasio. Este patio que lo ve junto a mi casa, esto ha sido mi gimnasio. Aquí a veces todo parece vergonzoso, pero esto ha sido mi escuela de boxeo donde yo he estado haciendo, desplazándome, haciendo las técnicas, mis movimientos, la pista para el físico, para sacar el físico. Esto ha sido la pista, hasta la vía principal. Entonces, todo esto, este patio y la pieza que llega hasta la vía principal, ha sido mi preparación en todas esas fechas de la época de esta pandemia. El sábado 30 de enero, seremos testigos de un gran combate que te pondrán los pelos de punta, donde Milton, la Pantera Yurán, se enfrentará al colombiano Luis de la Rosa. Yo, como Milton Yurán, estoy llevando un evento importante el día sábado, 30 de enero, en el Cantón Subúa, en sede de la Organización Social Fiction. Es gracias al apoyo del presidente Luis Nauvich. Entonces, nos ha dado un espacio. Aparte de eso, nos está financiando con lo poco que ha podido a la casa y de su equipo de gobierno. Donde también, mi persona, en este momento, ya que hago oficial evento para el 30 de enero, recorreré yo como deportista, tocando las puertas, amigos y amistades, casas comerciales, instituciones de diferentes partes de los 12 cantones que voy a decorrer de esta provincia. Para cumplir su sueño de ser campeón sudamericano, la Pantera Yurán se prepara arduamente día tras día. Mi carrera se ha enfocado en llegar a disputar títulos sudamericanos del Consejo Mundial de Boxeo, del AMB, del Consejo Mundial de Boxeo. Llegar a ser campeón sudamericano, eso es mi sueño. Y la idea es llegar allá. Y yo creo que para eso estamos en un buen momento. Y para eso nos estamos preparando día a día con la bendición de Dios. El boxeador profesional Milton La Pantera Yurán da un mensaje a los niños y jóvenes de la provincia. Les invito una vez más a los jóvenes, niños, que la disciplina de boxeo es uno de los fundamentos y el buen camino como para que los jóvenes esta vez no vayan en los malos ámbitos como en el drogadicción, alcoholismo, que el deporte como el boxeo, por ejemplo, es un ejemplo para muchos jóvenes de diferentes partes de la provincia de Morona, Santiago. Y un abrazo grande desde la comunidad Yurán y de parte de Milton Pantera Yurán. Se dice que para aterrizar en nuestros sueños hay que luchar por ellos, pasar por momentos difíciles, mucho aprendizaje, varias equivocaciones y al final de ese camino lograr la victoria. José Luis Jaya, expresa Temorona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.